¡Bien! ¡Muy bien! ¡No me salen más! ¡No me salen más! El Diosco y el pedo que tenía entre una farmacia Y una pobre señora que tenías y sintió rapar pura Porque yo como siempre uso mi sega y equipo de gimnasia ¡Muy excelente! ¡Voy nuestro deportivo! ¡No me salen a la atención! ¡No me salen a la atención! 2 2 2 3 3 2 2 2 2 ¡Fuerte la cosa! ¡Eh! ¡Dale, Marque, dale, Marque! ¡Esa era el! ¡Fuerte la granja! ¡Fuerte la granja! ¡Fuerte la granja! ¡Fuerte la granja! ¡Gracias!